Grupo Cero Televisión Radio Televisión Grupo Cero presenta Poetas despiertos en acción Educar, de Gabriel Zelaya Educar es lo mismo que poner un motor a la barca Hay que medir, pensar, equilibrar y poner todo en marcha Pero para eso uno tiene que llevar en el alma Un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta Y un kilo y medio de paciencia concentrada Pero es consolador soñar mientras uno trabaja Que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras Hacia puertos distantes, hacia islas lejanas Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca En barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada Gabriel Zelaya Muy bonito Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos en acción Muy bien Un poema de Miguel Oscar Menaza Cantos de robles oscuros malignos Pequeños pájaros de las manos de un otro yo vi Tiempo entre luces vacios Acontezco en el ser por lo más frágil Soy el que mueve las estrellas Lo que termina Tiene sus piezas sobre la tierra Volando os digo El mundo es infinito Soy un pedazo de carne y barro Entre las basuras Entre las basuras Un escalón al mundo Jode los astros Soy el que mueve las estrellas Lo que termina Lo que termina Tiene sus piezas sobre la tierra Volando os digo El mundo es infinito ¡Vamos! 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 Decir pertiente oceánica No conozco mis anchuras Pájaros sin dimensiones ¡Vamos! ¡Vamos! Con mis alas Soy el que mueve las estrellas Lo que termina Tiene sus piezas sobre la tierra Volando os digo, el mundo es infinito Viajad conmigo, obreros de la vida Pequeños muertos de pequeñas palabras Soy el baile de One Universo Inagotable Lo que termina, tiene sus pies sobre la tierra Volando os digo, el mundo es infinito Otra Lo que termina, tiene sus pies sobre la tierra Volando os digo, el mundo es infinito Lo que termina, tiene sus pies sobre la tierra Volando os digo, el mundo es infinito Recién acabo de ver una imagen de Antejera Y ahí, una mujer a punto de morirse ahogada en la tierra Y viene un señor del aire Y con una soga así la abraza Y dice, volando os digo Grupo cero, anticipando la realidad La semana, que podríamos llamar trágica En la que Lopetegui, presionado por el presi del Real Madrid Renuncia a su trabajo de entrenador de la selección española Para poder ser presentado como entrenador del Real Madrid Es, en esa misma semana, el grupo cero declaró por internet Y a todos los medios que guardaron silencio Como hacen siempre con las noticias que no dan dinero Que Dios castiga sin palo y sin látigo Que el abandono de la selección en un mal momento Y la responsabilidad del presi se pagaría con el peor comienzo de temporada de todos los tiempos Después, lógicamente, Lopetegui se irá a la mierda y empezará otra historia Grupo cero, anticipando la realidad Estaba haciendo cuatro partidos perdiendo Cinco sin hacer ningún gol, aunque se yo No, cinco sin ganar Y tres perdiendo directo ¿Y le han de este cuidado a Lopetegui o están en él? Me imagino que sí Están en él Están en él, pero todavía no No saben si va a llegar al clásico, ¿no? Yo solo vi una broma de Lopetegui que está así Le suena el móvil y es florentino y se desmaya A Lopetegui le suena el móvil Y entonces se ve florentino y amando Y va Lopetegui y se desmaya Porque tiene miedo de que le despida Mercedes Castro Verde puso un comentario que dice Maestro, la psicología contaminada por la pelotita Entiéndase como una broma La pelotita Yo creo que la pelotita Está contaminada por la psicología Bueno, pero ya lo ha escuchado No la psicología No el comentario No, pues lo vamos a hablar Muy bien, no pude jugar el clásico Messi se rompe el brazo Messi se rompe el brazo Se rompe el brazo Justo después de que Maradona le puso a París ¿Cómo? Maradona le puso a París Dijo unas cosas de... Sí, porque es por el chiste que va a mear María Bessa Sí Maradona le interpretó como que tenía miedo Pero justo es por que habrá mal El chico tiene chistitis O está excitado por jugar, ¿no? ¿Qué? O está excitado por jugar También Un poco malo Maradona Andaba muy bien Pero ahora engordó Quiere decir que estaba viviendo de nuevo Se comportaba... No sé si estaba borracho Pero se comportaba un borracho Pero dicen que no puede ni caminar ya Y bueno, ¿viste? Está engordando de nuevo Maradona Tenemos un comentario de nuestra amiga de Francia Que se llama... No se puede reproducir el vídeo No se puede reproducir el nombre No, no, no No, ya está Que nos saluda y dice Hola, queridos poetas Qué placer verlos y escucharlos Como el sol que entra en mi casa Bravo Ay, qué bien solcito Como el sol que entra en la casa Como un sol que entra en su casa Para mí Para Málaga Para Málaga Mucho sol Sol para Málaga Que nos estarán viendo Nosotros somos maladeños Bueno, los que... Si quieren internet Si quieren algún maladeño por Málaga Saludos No, vos sabés que yo quiero condolencias Por el bombero muerto Que tratando de ayudar a la gente Se... Se... Fue a trompezado por el agua y murió ¿No? Bueno, hay imágenes Y a veces ayudar a la gente Tiene su riesgo ¿No? Por eso que hay tantos hijos putas Porque los tipos evitan todos riesgos ¿No? Sí, bueno, pero... Matando a la gente Se salvan ellos Oye, qué horror Y eso de la lluvia Es un efecto meteorológico inusual O en Málaga siempre pasa eso O cómo es Siempre pasa eso Que pasa que con la intensidad Con la que yo lo era Es raro, viste Pero siempre se pone en evidencia Que están las cloacas muy chiquitas Claro Que los fondos públicos No se emplean adecuadamente Las infraestructuras Que se construyen casas En lugares que son inundables Claro Y que se juega Con la salud de las personas Con el negocio Con la seguridad Y la vida O sea, hay corrupción Y hay corrupción Sí, porque a veces se construye El intestino No puede chingar el intestino No puede chalar y te inundar Claro Y eso es lo que pasa con la... Es que claro, a veces no puedes construir casas Al lado del río ¿Cómo? Que no se pueden construir casas Al lado de un río Que aunque vaya seco Cuando llueve más Te va a arrastrar la corriente Bueno, psicoanálisis Y psicoanálisis Norma Bueno, psicoanálisis Un tema Que quedó pendiente O quedó sin terminar de resolverse En un grupo de estudio Que es de este libro De Freud y Lacan Hablados 1 Dice Cuando el sujeto Asocia libremente Que es una condición técnica esencial Es decir Sin asociación libre Es imposible La práctica psicoanalítica Puede Con todo aquello Que es capaz De emerger a la conciencia El sujeto habla Asocia libremente Y puede asociar Muchísimas cosas Pero todo lo que asocie Por más olvidado que tuviera Es material preconsciente En cuanto más característica De esta instancia Es que sus formaciones Pueden devenir conscientes Con un pequeño esfuerzo de atención Esto no es el inconsciente Entonces La técnica Asociación libre Y transferencia Delimita El trabajo que tiene que hacer El sujeto Que se psicoanaliza Y el trabajo Que tiene que hacer El sujeto Que psicoanaliza La interpretación Que se hace posible Como método Dijimos Tiene que ver Con el objeto teórico Construido Este en sus procesos Este en sus procesos Determina Según el psicoanálisis Una función En tanto La represión Acontecerá Sobre las representaciones Pero no sobre la energía Ligada a estas representaciones Por lo tanto Lo que permanece inconsciente Son las representaciones El afecto La energía ligada A estas representaciones Se transfiere A nuevas representaciones Aceptadas por el pensamiento Consciente A este proceso Se lo denomina Transferencia Y es un concepto teórico Que acontece Intrasíquicamente Este concepto teórico Es el que da cuenta De la relación particular Que se establece Entre el sujeto Psicoanalizado Y el sujeto Psicoanalista Freud dice De la transferencia Que no hace falta Que el psicoanalista Haga Ni diga nada Porque la transferencia Se establece De manera espontánea Es decir Que la construcción De un mundo psíquico Para el sujeto Psicoanalizado Comienza en realidad Por el psicoanálisis De la transferencia Lo que se interpreta Acerca de la asociación Libre Son las ligazones Fantasmáticas De la libido Es decir El neurótico No goza Porque su libido Porque su energía sexual No está ligado A ningún objeto real Por lo tanto A ver si prestan atención Por lo tanto Si la libido Del neurótico No está ligada A ningún objeto real El psicoanálisis Tendrá que interpretar A qué objetos Fantasmas A qué objetos Fantásticos A qué objetos Imaginarios Está ligada La libido Del sujeto Interesante Claro Sí, porque Hoy me hablaron De ciertas tendencias Dentro de De la psicología Donde mandan A los pacientes A hacer cosas En la vida real Como si eso fuera La psique Le quiere cambiar la vida Le quiere cambiar la vida Cuando lo que se cambia Cuando lo que se cambia Es la mente La manera de pensar Pero no Claro, es que si te metes en su vida Le hundes a esa persona Porque le desarmas todo Esa persona tiene una tendencia A vivir así Tienes que ayudarle A transformarse Y cuando él se transforma Pues ya transforma su vida Claro Hacer que es él El que se transforma Claro Con la vida Y con la vista Bueno, pero es que A los psicólogos Le gusta mucho Cotillear Y decirle a la gente Como tiene que vivir Lo que también está Como pegada la palabra Con la vida Como si lo vivieran bien Que los psicólogos Son los peores del mundo Viven mal Viven aprisionados En sus pequeñas pasiones Quieren ser libres Y no saben Que para liberarse Tienen que psicoanalizar No se psicoanalizan Creen que porque son psicólogos Entienden lo que les pasa No Una raza Peligrosa 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 Yo traigo un fragmento Del libro Tu cuerpo es el amor Un libro que les recomiendo leer De Miguel Oscar Menaza Uy, a mí me da vergüenza Ese libro Fantástico Fíjate la portada Por la portada Mira, mira Que mon Mira la portada Tomando la teta A los 120 años Bueno, mira Que mono El plan De cualquier manera No era un plan mío Sino más bien Yo Esta vez Era parte Era parte De un plan Lo que tampoco Entendía Era por qué Me habían elegido A mí O yo era parte De ellas Desde antes Qué inteligencia O qué anormalidad Esencial Hacían de mí La persona Apta Para semejante plan O sería O sería simplemente Y considerando que ellas Ahora eran casi mudas Mi facilidad de palabra Lo que había hecho Que ellas me eligieran Su rey Su único deseo Un pedazo de carne Semejante Tú también servías Mis pies Mis manos Mis ojos Era goce en mí En sus miradas Ellas Ellas poseían algo En la manera De hacer el amor Que yo había comenzado A dudar Del afán De destrucción Que mi fantasía Les atribuía Salvado ese nivel De desconfianza Sentí en mi sexo Que había comenzado Otro periodo De relación Que como yo Venía entendiendo La cosa Era otro periodo Más en la invasión De la tierra La amistad Y el amor Me decían Son más universales Que ciertas ideas O mejor dicho Que cualquier idea Porque yo amaba Esos pequeños monstruos Desesperados De libertad Con la misma intensidad Con la que había amado A mi madre Y a mis compañeritas Del colegio primario Estaba claro Que el amor Era un sentimiento Que podía surgir En el hombre Sin que éste Pronunciara ninguna palabra Ya había jurisprudencia Sentada De ciertos problemas Que ciertos estados Habían tenido Durante las guerras Ya que a veces Sus mejores soldados Se enamoraban Del enemigo De golpe Sentí que comenzaba A comprender el plan Ellas tratarían Después de aprender Conmigo Cómo tenían que vivir Sobre la tierra Para no ser descubiertas Enamorar A los poderosos Como habían hecho conmigo Porque yo estaba enamorado Ya prácticamente No dormía Y recordando ciertas prácticas Con animales domésticos Y pequeños niños Comencé a llamarlas A cada una Por un nombre distinto Y a tantas llamaba Como me era posible Recordar Esto Esto se trajo aparejado Un poco de orden Conveniente Seguramente 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 Cuando era vigilia Además se me complicaba La solución La solución del problema Porque si ahora ellas Después de lo que a mí Se me aparecía Como mucho tiempo En silencio Y seguiría dudando Acerca De si ellas Realmente me hablaron O hablaron Por mi boca Porque yo antes Porque yo antes que ellas Había hablado La situación Era la más de complicada Y yo todavía Seguía siendo El niño asesino Y lo peor Que cada día Que pasaba El niño Que al no ser encontrado Por la policía Ni de ningún estado Los diarios Atribuían al pequeño Una capacidad más Hasta llegaron A darle por muerto A lo cual mi madre Otra vez gritando Por la calle Decía que el niño No había muerto De ninguna manera Porque si no Ella lo hubiese sentido En su corazón Continuar Bueno Buena idea ¿La canción? ¿O cómo? Sí, una canción Yo la canción No fue París Vale Que es un basecito De la Mierosca Amenaça Son varios poemas No? Sí No, ese no No, ese es un París No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Soy del tango, la brisa que se mueve al arrastrar los pies La cintura de plata que se quiebra al compás El hombre que murió la mañana siguiente para verla bailar La perucanta aburrida que cabalgando un tacón de billar Sueña que puede sola hacer la vida sola, amar su soledad No fue París, fue Buenos Aires que me vio nacer Por eso no me asusta el movimiento Y el borracho sediento que bebe sin parar Recordando a su madre, esa novia infernal Y se emborracha y piensa que todo le da igual Y las manos le tiemblan de tanta impunidad Y desgarra su vientre y quisiera olvidar Y olvida más no el nombre de quien lo matará Soy del tango, el payaso de la noche del reyes El que mató a su amada por verla sonreír Soy del tango, los perros ecuménicos Los perros que presencian el crimen pasional De cual tontos locos le ladran a la luna Cuando en la acera y hace la amada del portal Una daga de miedo se clavó en su garganta Una daga de celos la condenó a morir Un hombre enamorado de otro hombre Una daga de horror que sin amarla la mató No fue para mí, sino para los aires Que me dio nacer Por eso no me asusta el movimiento Y después soy del tango, el amigo del alma Que no llena a las doce, ay, ¿dónde lo esperas? Que te baterá justa cuando la gusta duele Que no comparte nunca contigo el ganador Soy del tango, el payaso de la noche del reyes El que mató a su amada por verla sonreír Con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas Amante enloquecido del puñal La mató sin razón No fue París, fue Buenos Aires Que me dio nacer Por eso no me asusta el movimiento Y también soy del tango, el obrero que roba Pensando en sus hijos un cacho de pan Soy del tango la noche enredada entre rejas Que el farol de la esquina Que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar No fue París, fue Buenos Aires Que me dio nacer Por eso no me asusta el movimiento No fue París Por eso no me asusta el movimiento José Rapelle dijo Genial, bravo y bravo, mi abrazo inmenso Me hicieron emocionar con este tema Besos, ¿qué pan? ¿Qué tema? Ese Y también Jay Parra dijo Seguiré haciendo transferencia con mi doc Gracias ¿Quién? Jay Parra Y saludaron Eduardo Diel, Antonia López, Amelia Díez, Juan José Acosta, Fabio Zanoli. Muy bien, buenas tardes. ¿Qué opinan ustedes de la casa de brujas que se está haciendo contra algunas disciplinas absolutamente comprobadas y aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y por los países más importantes de brujas? ¡Ah, asesinos! Sí, es un ataque contra aquella medicina que utiliza menos fármacos, que es más natural, que produce menos efectos secundarios en la gente y que sobre todo les está haciendo competencia en el mercado, en los grandes laboratorios, porque es lo que a ellos les importa, ¿no? Que les está robando mercado. Y entonces están haciendo un ataque... Tantos que uno de ellos, un tal SAC, declaró que los laboratorios tenían problemas, digamos, con los medicamentos que curaban, que debían producir medicamentos que no cubren porque si no iban desmedro de su negocio. Claro. Me lleva el ejemplo de la Hepatitis C. Sí. La Hepatitis C curaba la Hepatitis C. Lo que pasa es que el tipo dice, se curaron todos los pacientes de Hepatitis C y después nadie más compró la vacuna de la Hepatitis C. Claro. Por eso lo subieron tanto en el precio, ¿se acordáis que era tan caro? Sí, sí. Porque como se compra solo una vez... Pero son más malos que la Inquisición. Son ríos. ¡No! No son ríos. No, la Inquisición tenía un... Un... Un motivo. Bueno. Reliciólico. No tiene ningún motivo. Económico. Económico. Su religión es el dinero. Su religión es el dinero. Su religión es el dinero. Porque el poder ahí es de la prensa, ¿no? Toda esa movilidad... Bueno, no. No es de la prensa. No es de la prensa. No es de la prensa. Que pagan la prensa. Claro. Están comprados. Todos los días hagan una noticia sobre eso. Mínimo. Claro. Que compran a la prensa para que publicite eso. Claro. Sí, claro. Los únicos comentarios de la prensa, del país sobre todo, de libros, es... Usted ve a aparecer media página, una página, una publicidad editorial y después un medio aparece en comentarios de los libros de esa editorial. Sí, 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 sí. Nunca comentan libros. Y solamente trabajan para ellos. Es publicidad. Y todo el mundo trabaja para el dinero. Nadie trabaja para la salud, nadie trabaja para la cultura. Bueno, esos que trabajan para la salud o la cultura no aparecen. Son perseguidos. Claro. Son perseguidos. No aparecen porque sí los hay. También es como hacer pensar que todos son así o que España es la retrógrada. Toda España no es retrógrada. Pero hay una España que corta también que piensan. Me quieren porque no me quieren. Porque yo siempre voy por delante con la verdad, subjetiva siempre. Pero como decía Leopoldo Eurís, todo el mundo tiene una máquina de elegir. Pero Menazar tiene casi una máquina de elegir perfecta. ¿No? Yo no quiero agloriarme de mis condiciones antropofágicas. Perfecta en el sentido de la más humana que se encuentra actualmente, ¿no? Pues mira, la mejor que encontró en su vida que era Leopoldo Eurís, que no solo era un gran poeta, sino que era uno de los mejores críticos de poesía de Europa. ¿No? Que él veía que yo en la dos mil una noche, que de paso me gustaría que averiguaran cuántos poetas puso en circulación a dos mil una noche. Más de doscientos. Más de doscientos. De los grandes poetas. Sí, sí. Y después están los jóvenes poetas. Es decir, puso en circulación más de doscientos poetas conocidos. ¿Sabes lo que es eso? Doscientos poetas conocidos. Más los desconocidos que éramos nosotros. Claro. Y es una revista gratuita que circula desde hace más de 20 años. Desde el 97. Sí. Bueno. Si va a tener cien mil ejemplares aquí en Madrid. Sí. 125 mil ejemplares. 125 mil ejemplares. La revista que ahora tiene mucho más. Yo he tirado del mundo. Que puede llegar a tener mucho más, o sea que está en internet. Puede llegar a tener mucho más, sí. Pero es cierto que sería interesante plantearse una campaña publicitaria. Para que se siga viendo o se siga visitando esa página web. Que siguen funcionando, que siguen teniendo su publicación. Bueno, nos cuesta mucho eso. Porque por ejemplo hay una película nuestra. Sí. Que tiene como un millón quinientos mil o más espectadores. Un millón ochocientos mil. Un millón ochocientos mil. Y nosotros nunca lo decimos. Por ejemplo, ahora que estamos hablando así tenemos que decir. Señor espectador. Señor espectador. Nuestra película Infidelidad. Entre signos de interrogación. Tiene más de mil ochocientos mil. Un millón ochocientos mil entradas. No se la pierda. No se la pierda. No se la pierda. En Youtube. Y en... Sí. Lo que tú decías. En un año. Esta semana hemos festejado un año de televisión grupo cero. Ah, bien. Y hemos hecho un poco los cálculos o viendo los cálculos que se ofrecían ahí en las redes. Y hemos visto que teníamos cuarenta mil, cuarenta mil espectadores en un año. Muy bien. Tengo que dentro... Hemos ciento ochenta y un programas. Hemos realizado especialmente para la televisión. Más todos los vídeos de las otras actividades. Y hemos producido cuarenta mil espectadores. muy bien estupendo no, claro menaces de testigos millones de testigos para el canto final es lo que tenemos que buscar que cantar ya sabemos pero el ofrecimiento de nuestro canto es mediocre diría yo el ofrecimiento de nuestro canto y porque 40.000 espectadores es mucho pero comparado con 130 120 que nos vieron que nos llegaron a ver es poco es mucho y es poco pintarlo en casa ahora vino a posar de Estados Unidos y se encontró con gente en Estados Unidos que ve Pintando en Casa es un programa maravilloso ¿viste el Pintando en Casa que más visitas tiene? ¿cuántas visitas tiene? 300 no, que va 500.000 500.000 500.000 el Pintando en Casa más visto un cuadro no, si nosotros tuviéramos la televisión ¿qué sería, no? es que ya la tenemos la televisión sí, pero digo la potencia de la televisión no, pero poco a poco con paciencia y con salida un elefante se posee unos mil ¿por qué para eso? porque vamos a llegar a millones de espectadores sí, pero yo creo que llegamos a la televisión sí, realmente llegamos a una gran difusión porque ahí llegamos a tener una vez que tendremos un millón de seguidores con regularidad pues ya podremos o financiar una televisión o nos dejarán un lugar por cierto aprovecho para decirles que se suscriban al canal de YouTube de Grupo Cero Televisión suscríbanse y así todas las novedades le llegan también a su correo y si somos más podemos ser mejores claro ¿cuántos programas tenemos en televisión? los programas semanales semanales bueno, tenemos los programas habituales de televisión ¿no? es decir poesía más poesía ellas los cuentos de Norma poetas despiertos en acción y debemos tener otro ¿no? sí y después tenemos entonces las conferencias del psicoanálisis el espectáculo flamenco tango y poesía los pintando en casa los recitales de amenaza que son las actividades los plus cada vez que hacemos las conferencias y después todos estos programas digamos que los volvemos a usar no terminamos de hay una conferencia de amenaza que es apasionante que se llama las eternas relaciones de pareja la más vista la más vista la conferencia esa fue una conferencia que dijo Nora ¿no? sí bueno que Olga te presentó hizo una súper presentación ahí y no me acuerdo lo que iba a decir pero no porque no sé si por la cantidad no recuerdo la cantidad sino que era la gente miraba más tiempo la conferencia donde más tiempo se han quedado mirando ¿por qué no nos conforma tanto con seguido? ¿qué queremos? seguir produciendo invadir el mundo con nuestra manera de pensar sí 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 es la vida misma ¿no? ¿cómo? que es la vida misma la que te lleva a a querer más a seguir produciendo es vital sí pero querer más no me parece mal pero siempre estamos hablando pensando que claro que nos falta algo que hay algo que no hacemos que lo hacemos mal lo que nos falta es la inmortalidad sí por eso entonces pero que queramos más siguiendo conseguimos más pero también Melaza dice que tenemos un trabajo de difusión mediocre es decir que siendo mediocre llegamos a esos resultados el trabajo de difusión es mediocre entonces teniendo otro tipo de trabajo a ver si me entiendes la máquina de producción es muy superior a la máquina de difusión pero muy superior cosa que no se da en todas las empresas pero eso la máquina de difusión es muy semecante a la máquina de producción claro si nosotros hay una diferencia federal entre la máquina de producción y la máquina de difusión lo que más interesa es producir pero eso eso es por menaza entre usted Kepa y yo cantamos 200 canciones 120 canciones sí puede ser más y sí bueno pero no sé y sí ¿qué canta 120 canciones? vos se la salió con 3 canciones y la iba para adelante bueno el otro día escuché a Wyoming que dijo que hicieron un repertorio cuando tenían 20 años y toda la vida han vivido de ese repertorio de canciones toda la vida siguen viviendo de eso y a nosotros nos gusta qué sé claro producir nos gusta hacer debemos debemos tener un gusto un placer que no hay en el mundo tiene pero también es otro pensamiento ¿no? porque la gente también es como que se estanca o quiere los resultados que nosotros no miramos mucho los resultados de lo producido lo que nos interesa es producir y después no bueno no solemos mirar después ¿cuántos espectadores doy? que lo miramos pero que no nos sobre determina eso también necesitaríamos otra máquina que agarre lo producido y lo difunda ¿no? sí que también somos más exigentes digo que hay gente que hacía antologías de libros con 3 libros publicados y Melaza todavía está por hacer su primera antología y después hay una cosa muy importante que nosotros estamos trabajando gratis y que eso hay muy poca gente que está trabajando gratis solamente por ir haciendo porque sabemos que haciendo nos construimos aprendemos a hablar aprendemos a pensar pero también hay algo ahorita en eso yo lo voy a dormir ¿cuánto pienso cobrar cuando me toque cobrar? claro si hago tanto gratis me acuerdo cuando Bajar Lía me presentó un crítico de arte me presentó diciendo temando en Mar del Plata 400 kilómetros de Buenos Aires temando a Miguel Oscar Menaza el poeta que más gastó en la poesía gastó no invirtió según como se vea por eso que yo gasté nacieron poetas una inversión no lo pueden pensar como inversión en la poesía como inversión es mi mujer y la dejo como inversión la generosidad que tengo es 100 mil claro pero entonces eso de ir haciendo gratis 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 ¿no? porque nosotros no miramos cuánto vamos a cobrar sino que miramos pero después también claro y entonces mañana a mí me quieren contratar y no sé ni qué decir ni qué precio poner yo sé bueno sí ya te tendría que pedir amenaza va a ser lloramiento exactamente el tipo que tiene que hacer todo usted según quien la quiere encontrar ahora la quiero vender yo al círculo militar sí a nosotros nos quieren dar más de 300 euros por vez pero te voy a pedir mucho más concierto de una hora y cuarto usted puede dar concierto de una hora y cuarto no digo se sabe lo que es eso y después si le gusta porque Manolo Valencia el pianista es habitué de ese lugar ¿no? también se le puede pedir a Valencia que venga a acompañarlo porque tú no vas a volver a subir para cantar tangos sí que no que sea pero este son dos hay que claro y además ahora hay que esperar hay que hay que hacer y esperar yo cuando te escucho cantar a vos digo ya está realizado cuando lo escucho cantar a Kepa esa es la realización porque hay que ver si Kepa cantaría y vos cantarías sin esas letras no lo sé no lo sé si se hubiesen tomado la molestia de componer después por ejemplo lo que estoy viendo que había una muda en el grupo que era Elena Trujillo voy a decirlo y que ahora canta ahora canta y cómo se escucha qué voz que tiene a veces se la escucha más allá que la cremó eso está dando un gusto ¿viste? no que somos capaces de resistir a cualquier cosa nosotros no hay que temer el mar es para tú no hay que temer el mar es para tú el mar es alta dejarse llevar no hay que temer no hay que temer el mar es para tú no hay que temer el mar es para tú el mar es para tú el mar es para tú el mar es baja dejar librado todo todo a la imaginación es necesario en todos los casos que el mar sea navegable no hay que temer no hay que temer el mar es para tú no hay que temer el mar es para tú el mar es para tú esa canción yo la hice antes de conocer a los grandes laboratorios que quieren temer ya son ellos me parece ese verso no hay que temer el mar es para todos este es yo pecador un consejo además se llama consejo 2 es una maravilla ese verso y después viene el consejo pero no hay que temer el mar es para todos incluir a todos hasta que aparecieron los grandes laboratorios Rockefeller que vivió hasta los 92 años era usuario de homeopatía y gracias a eso y fue el que reventó la homeopatía en Estados Unidos y la extinguió prácticamente de Estados Unidos que calladito que lo tenías por sus inversiones en la producción farmacéutica no tenía inversiones en los laboratorios de la homeopatía tenía inversiones en los otros laboratorios pero me imagino que la homeopatía es mucho más barata claro porque también se venden farmacias y todo eso mucho más barata claro por eso y el usuario pues además y ayer me enteré de que la primera experiencia homeopática fue en la guerra con el gas mostaza varios soldados que habían sido afectados por el gas mostaza entonces a mitad de ellos le empezaron a dar pequeñas dosis de gas mostaza bueno a eso que le daban las pequeñas dosis de gas mostaza no tuvieron quemaduras en el cuerpo los otros tenían quemaduras en el cuerpo ese fue el primer episodio de medicina homeopática homeopatía la primera experiencia clínica ensayo clínico que fue cinco años antes del primer ensayo clínico con un fármaco luego dicen que no hay cosas como para afiar el trabajo yo creo que en caso de dudas si usted está preocupado por su salud consulte con el departamento de clínica del grupo cero que siempre hay profesionales que le pueden orientar un tratamiento más conveniente más hermano más indicado llamen al teléfono 917581940 somos perseguidos porque solo damos medicación a los muertos porque no se pude a los vivos les hacemos hablar estamos estamos con la palabra muy bien muy bien muy bien bueno en este impas voy a recordar una apretada agenda que tenemos esta semana para que se vayan organizando y si me equivoco me olvido de algo me lo recordé el jueves tenemos a las 9 y media de la noche cabaret poético musical Guau y las mujeres canciones y poemas de miguel oscar menaza en el la champañería la champañería María Pandora que está en las Vistillas aquí Fontanería se llama champañería ah champañería de champán claro un lugar muy coqueto que está en las Vistillas en Madrid y a las 9 y media nos damos cita ahí este jueves el viernes se puede recitar lo que uno se llama poemas de menaza poemas de menaza de acuerdo y los cantantes del grupo cero y tenéis que avisar para participar montar un vero a Elena para que podamos organizar el desbloque contactáis conmigo y nos organizamos el jueves y el viernes tenemos overbooking así que nos vamos a distribuir tenemos a las 10 y por la mañana tenemos un taller sí el jueves es sobre relaciones de pareja sobre cómo gestionar esas discusiones que a veces se producen uno con más frecuencia que en otros casos es la pareja de 10 a 11 de la mañana cuando alguien te diga mira cuando alguien te diga esto que haces no me gusta bueno que yo no me lo hacía me gusta y eso está seguro si te quieres es una actividad gratuita puedes venir el viernes a las 10 de la mañana a la sede del grupo cero en calle princesa número 13 primero izquierda pero si estás fuera de Madrid o por tus horarios de trabajo no puedes asistir en directo pues puedes verlo online te inscribes dentro de la página web www.grupocero.org en la agenda va a estar ese evento y tienes un enlace para darte de acta gratuitamente y recibir los vídeos en casa también se emitirá por facebook por la tarde tenemos a las 19 horas el espectáculo Flamenco Tango y Poesía con Miguelos Carmenasa Virginia Gardominos el Ángel Titano y Antonio Amaya en el Centro Cultural Hortaleza eso es 19 horas se puede asistir gratuitamente ¿de acuerdo? en el distrito Hortaleza bueno gratuitamente gratuitamente no viste algo te pasa sí algo te pasa bueno también le pueden echar billetes de 50 euros a los artistas guapo 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 algo te pasa ayer un alumno del Seminario Sigmund Freud escribió un mensaje agradeciendo el regalo de lo que vio porque dice que que le emocionó que fue algo súper especial ¿no? entonces también eso es lo que pasa con esa emoción viendo su poesía flamenco y tenemos a las 19 horas para los que prefieran asistir a una conferencia de psicoanálisis en la sede del Grupo Cero en Madrid estará Magdalena Salamanca hablando sobre las neuropsicosis de defensa la histeria las fobias y las neurosis obsesivas y a continuación a las 8 y media hacemos un recital homenaje del 100 cumpleaños del gran poeta de Leopoldo de Luisa amigo del Grupo Cero así que le haremos una mediafue a las 8 y media el viernes bueno te digo una cosa una cosa que no tengo que decir y voy a decir los periódicos de Madrid le pidieron al Grupo Cero fotografías de Leopoldo de Luisa porque no tenían ninguna el día que murió que barbaridad tampoco está en ningún lado eso ¿no? no el sábado seguimos después de toda esta carga poética el sábado tenemos a las 18 horas la presentación del libro amor, sexo y dinero lo mejor y lo peor de Virginia Valdominos y Magdalena Salamanca lo mejor y lo peor de Magdalena y Virginia a las 18 horas en la librería en Alcalá de Henares vamos a hacer una pequeña excursión a Alcalá de Henares y a continuación a las 7 y media y media de la tarde un recital poético musical y los poetas despiertos en acción del mismo emplazamiento en Alcalá de Henares así que tenemos en Alcalá de Henares lo hacemos en Alcalá de Henares pero el sábado en lugar del domingo no, el sábado es una cosa y el domingo seguimos aquí el domingo es un concierto de canciones con poemas así que tenemos una agenda apretada desde jueves viernes y sábado pero a ver en que estado llegamos de alegría pero seguimos atendiendo pacientes están los teléfonos del departamento abierto para que las personas que deseen comenzar su tratamiento psicoanalítico 91758 1940 y aquellos que todavía no se han inscrito en los seminarios de psicoanálisis que aunque ya Grupo 0 la institución donde se psicoanalizan los ganadores eso te recomiendo que estudies psicoanálisis y que te dejes de tonterías y pensamientos raros que estudiar una disciplina te va a poner en orden un montón de cosas que es el pensamiento de más candente actualidad y que lo puedes realizar también online si estás fuera de España así que contágete un poquito del trabajo del grupo 0 porque también en ti puedan mirar eso específico que estar fuera de España no te salva de nuestros tentaclos eso David Moreno justo dice saludos amigos y amigas de la poesía desde la ciudad de los Andes en donde Gabriela Mistral se inspiró para escribir los sonetos de la muerte un abrazo un abrazo para todos un abrazo un abrazo y nos saluda Yacintia y Ana María Barleta muy bien saludos feliz cumpleaños Ana feliz cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños el sexo un dos tres tres el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar el sexo el sexo el sexo humana cosa que cada tanto aflorar y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego cansan ese compás te viene, te desborda te ata, te hace volar que ningún amor podrá con esa piel desagrada a la que solo interesa ser tu amante y tu padrón el sexo, el sexo divina porquería que todo el mundo quisiera controlar 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 ¡Bravo!